Lima, 17 de diciembre de 1996, 20 horas con 19 minutos. Una detonación de explosivos nos alentó a todos los invitados y dejó entrever un hueco en la pared. Por allí atravesaron varios hombres armados y cargados de explosivos que irrumpieron en la reunión. Estos sujetos ordenaron que nos arrudillemos y pongamos las manos detrás de la cabeza. Todos entramos en pánico al darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. Los rostros de angustia eran indescriptibles y peor aún sabiendo que en cualquier momento nos iban a matar. No lo podíamos creer. Ese hecho era un retroceso de al menos cuatro años. Habíamos regresado a ser un país sujeto al terror. Operación Chavin de Wantar Todo comenzó cuando el embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki, organizó una celebración por el aniversario número 63 del natalicio del emperador de Japón, Akihito. Esta reunión, programada para el 17 de diciembre de 1996, se llevaba a cabo en la residencia del embajador ubicada en el distrito de San Isidro. Habían asistido aproximadamente 600 invitados entre empresarios, políticos, diplomáticos, religiosos y militares. Entre los presentes estaban figuras como Francisco Tudela, Alejandro Toledo, Alex Curi y Fernando Andrade. Mientras tanto, 14 miembros del MRTA liderados por Néstor Serpa Cartolini se asomaron por una propiedad colindante que se encontraba vacía, dinamitaron una pared y accedieron a los jardines de la residencia. Los invitados aterrorizados se refugiaron en el interior de la mansión. Los terroristas ingresaron armados y les comunicaron que eran rehenes. La principal demanda exigida por el MRTA a cambio de dejar con vida a los rehenes era la liberación de 465 presos por terrorismo, entre los que se encontraban la esposa de Néstor Serpa y Lori Berenson. Gracias a los pedidos del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien era el ente mediador entre los rebeldes y el gobierno, se consiguió que los terroristas liberen paulatinamente a algunos rehenes entre mujeres, adultos mayores y personas que no tenían peso político, quedándose al final solo con 72 prisioneros. El presidente Alberto Fujimori se pronunció diciendo que estaba dispuesto a negociar pacíficamente con el MRTA, pero rechazó tajantemente todas sus demandas y no descartaba un intento de rescate armado. Una de las ofertas del gobierno era dar asilo político en el extranjero a los 14 terroristas a cambio de dejar con vida a todos los rehenes. Transcurrieron meses y mientras duraban las negociaciones, el Servicio de Inteligencia Nacional al mando de Vladimir Montesinos encargó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la preparación de un plan operativo militar de contingencia con el objetivo de rescatar a los rehenes en el caso que fracasaran las negociaciones. Este plan de operaciones se llamó oficialmente Nippon 96 y su diseño contemplaba la construcción de túneles subterráneos para que sirvan como acceso del escuadrón militar. También se consiguió filtrar material electrónico como una radio miniatura y cámaras espía para que el rehén Luis Jampietri reciba instrucciones cifradas sobre el operativo. Posteriormente, el plan pasó a conocerse de mejor manera como Chavín de Huanta debido a su parecido con los corredores subterráneos del sitio arqueológico del mismo nombre. Para amortiguar los ruidos de las excavaciones, se reproducía música militar en alto volumen a las afueras de la mansión. Sin embargo, el 6 de marzo, el MRTA suspendió las conversaciones y negociaciones al enterarse que se estaba cavando galerías debajo de la residencia. Pero a pesar que las conversaciones se reanudaron a la semana siguiente, el gobierno evaluó que se había llegado a una situación límite en la que los subversivos no iban a ceder pacíficamente. Entonces, el 22 de abril de 1997, se toma la decisión de intervenir la residencia mediante el plan de contingencia. Y es así que a las 15 horas con 23 minutos de ese día, se detonó simultáneamente tres cargas explosivas en distintas partes del primer piso donde los terroristas estaban reunidos. Murieron cuatro de ellos en el acto y los soldados lograron ingresar por los hoyos que dejaron las explosiones. De esta manera se dio inicio a la operación Chavín de Huantar. De inmediato, este grupo conformado por 30 comandos debía aniquilar a los otros miembros del MRTA antes que alcancen el segundo piso y maten a los rehenes que allí estaban reunidos por instrucciones del almirante de la marina Luis Jean Pietre. Simultáneamente, otro grupo de 20 soldados violentaron la puerta principal dando muerte a dos terroristas. Seguidamente, ingresaron por allí mismo otros militares portando escaleras para ubicarlas detrás del edificio. Al mismo tiempo, las otras dos explosiones abrieron dos hoyos en el jardín por donde emergió rápidamente otro pelotón de comandos que utilizó las escaleras previamente puestas. Al llegar al segundo piso, volaron una puerta con granadas e hicieron dos aberturas en el techo. De esta manera, mientras los rehenes eran evacuados por la puerta, se usaba los hoyos del techo para disparar a los últimos terroristas antes que tuvieran tiempo de ejecutar a los rehenes. Al final, murieron los 14 terroristas del MRTA, un rehén y dos comandos. Luego, el presidente Alberto Fujimori hizo su aparición y la televisión peruana lo mostró caminando entre los terroristas muertos, fotografiándose delante de los cadáveres y de los rehenes rescatados. La operación fue considerada exitosa y se publicitó como un triunfo político donde Fujimori se llevó todo el crédito personal para reforzar su postura de mano dura contra el terrorismo. En conclusión, el operativo Chavín de Huántar significó la desaparición definitiva del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Si el video te pareció informativo, regálame un me gusta, difúndilo porque hay personas que no conocen nuestra historia. Visita el canal porque tengo más videos de este estilo. Te dejo mi Facebook personal y mi página en la descripción. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina